Hola a todos, mis saludos cordiales, mi nombre es Diego Saiz, soy estudiante del American Tempo Institute de Buenos Aires, Argentina, bajo la tutela de Máster Karina Salvo y el profesor José Luis Rojas. He cruzado el tercer diplomado del Máster Roberto Almagro, quien tuvo la deferencia, la gentileza de invitarme a cruzarlo, estoy muy agradecido a él y quiero resumir el contenido del mismo en cuatro o cinco puntos esenciales para mí. El primero es, del cual trata el diplomado, es particularmente cómo creó el sistema Ed Parker, cómo logró llegar a semejante nivel de creación. Viendo lo vasto y profundo, muy amplio, inabarcable para casi cualquier persona, lo refinó, lo ordenó en secuencia, en la secuencia lógica, para que todos podíamos comprenderlo y lo probó, y lo probó y funciona, y se sigue probando y sigue funcionando. El segundo punto es cómo comprender y utilizarlo como un sistema creado por él, como estudiantes, aplicando la lógica, que era lo que él siempre quería. La lógica es la base de la matemática, la física, la geometría, todos ingredientes esenciales del Kenpo. Entonces pensar ecológica es fundamental. Cuántos niveles de aprendizaje posee el Kenpo 4, básicamente, desde lo primero que se ve de las técnicas, que mucho no, digamos, no tiene sentido para uno en primera instancia más que practicarlas y ya, hasta el segundo nivel, el tercer nivel se va internalizando más, y el cuarto nivel es el más sofisticado y el que más requiere de uno, el que más pide uno. Entonces, ese es el nivel de mayor comprensión del Kenpo, donde se hace carne realmente todo el sistema y su fundamento, el porqué del sistema. Porque nos defendemos, nuestra visión es defendernos en la calle, en la vida. No solamente en la calle, sino saber defendernos, tener recursos en la vida. El Kenpo es vida. Otro punto, el punto del confront más el motion Kenpo. El Kenpo es movimiento más encarar, enfrentar los problemas. Pero no de manera agresiva, violenta, chocante, sino de manera relajada, tranquila, pero siempre manteniendo el foco en el problema. Nunca perder de vista el problema. Eso es importantísimo. En el motion Kenpo también tenemos la dinámica de la supervivencia. Tenemos que sobrevivir. Y para eso hay una dinámica. El Kenpo nunca es estático. Tenemos que sobrevivir, no solamente en la calle, sino tener una buena calidad de vida como seres humanos, como personas, para nuestra familia, para nuestros amigos, etc. Y particularmente lo que quería comentar es hacer, no comentar, sino hacer una analogía entre la ingeniería y el Kenpo. En la ingeniería se dice que todo siempre, 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 siempre está bajo revisión. Y el Kenpo también. Porque hay modas marciales. El Karmagá, el Brasil en Jiu Jitsu, las MMA, que están tan, tan, tan de moda y lo estuvieron durante tantos años, que el Kenpo no puede perder pisada en eso. Tiene que evolucionar, pero evolucionar en el sentido de readaptarse y encauzarse en pos de no perder terreno y seguir siendo el arte marcial de sofisticado que es. La gran creación del Sino Grand Master. Espero que les haya gustado mi aporte. Les deseo mucha suerte y les mando un gran abrazo. Hasta luego.